De regreso a Noticias 360. Bueno, la semana pasada el país se estremeció con la historia de una hija que en la desesperación de cuidar a su madre, quien era paciente de Alzheimer, acabó con su vida. Hoy nos acompañan las procuradoras, tanto de las personas de edad avanzada como la procuradora del paciente, la edad avanzada, Carmen Delia Sánchez, y la procuradora del paciente, Edna Díaz, para ayudarnos a entender un poco qué podemos hacer como sociedad y además los servicios que tienen. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, ustedes deben estar trabajando con muchos casos parecidos donde cuidadores están bien agobiados, ¿verdad? Y pacientes quizás están hasta desprevistos también de lo que necesitan. Es importante dejar saber que los cuidadores cuentan. El 11 de abril fue el Día del Paciente y en esa actividad, ¿verdad?, se reconoció la labor de los cuidadores, que es una labor silente, que muchas veces cae desapercibida, pero es una labor social y personal muy importante. Es un sacrificio increíble. ¿Sabemos estadísticamente cuántas personas fungen como cuidadores? Bueno, pudiéramos decir, en primer lugar tenemos que destacar que con el aumento sin precedentes de las personas de edad avanzada... Y la migración también. Y la migración, o sea, hay varios factores. Definitivamente vamos a tener mayor vulnerabilidad de las personas que duran más años para que se expongan a condiciones incapacitantes, a enfermedades como es la condición de Alzheimer. Y obviamente sabemos que la familia es la primera línea de cuido para personas que están dependientes de la familia, sean niños o sean mayores. Claro, y no solamente es un deber moral humano, hay leyes que obligan a los familiares a repartirse las tareas y a poder colaborar y contribuir todos con esa ayuda. Sí, definitivamente. Esta es la ley que se conoce como el ASUME para personas mayores, que es la ley PROSPERA. Pero definitivamente los cuidadores son un asunto de salud pública hoy día. ¿Por qué? Porque están expuestos. Lo que usted mencionó, la migración es un factor que ha hecho que haya disminuyendo los sistemas de apoyo. La familia ha sufrido unos cambios por las últimas décadas, hay menos miembros familiares disponibles, hay un gran porcentaje de gente que se ha ido fuera de Puerto Rico a buscar mejores condiciones de vida y se quedan solos acá las personas de edad mayor porque prefieren quedarse en los ambientes donde han estado toda su vida. Los cuidadores son una población vulnerable a condiciones mentales y de salud física porque muchas veces abandonan su propio cuidado para darle el tiempo completo a las personas a quienes cuidan. Y usualmente el cuidador también es una persona de la tercera edad con condiciones y a veces enfermedades también. En ese sentido, para aprovechar estos minutos, ¿qué ayuda se le puede brindar? Es bien importante que el cuidador entienda que se tiene que cuidar. Para yo cuidar, tengo que cuidarme. Y en ese sentido también puedo pedir ayuda a mi red de apoyo. Tengo que crear una red de apoyo. Pero es importante tener una dieta balanceada, poder dormir, leer un libro, entender que necesito ayuda porque muchas veces queremos hacerlo todo y muchas gracias por la ayuda, sí te aviso, pero no. Esa ayuda hay que reconocerla, que hay un momento que la necesitamos, necesitamos ese espacio. Sí hay red de apoyo, muchas de ellas de organizaciones voluntarias y de iglesias. Sabemos la situación económica por la que atraviesa Puerto Rico y el gobierno en particular. ¿Las personas deberían buscar esas organizaciones para tener algún tipo de aliciente, compañía? Sí. No tenemos suficiente, no hay, Puerto Rico no se ha preparado para esta vorágine de personas adultas mayores, para esta vorágine de condiciones vulnerables. Y definitivamente hay agencias formales que sí proveen ayuda. Por ejemplo, nosotros tenemos varios programas, entre ellos tenemos un programa de apoyo a cuidadores, que si bien es cierto que no es recurrente porque es una vez al año, por un máximo de 30 días, podemos ayudar a este cuidador a si tenemos una institución disponible, o sea, si necesita una institución para algún procedimiento que tenga que hacerse, podemos ofrecerle. Ustedes nos ayudan a canalizar. Sí, los ayudamos a canalizar. Tenemos un programa que se llama Apoyo a Cuidadores, perdón, un programa de amigos mayores acompañantes, que es para personas que tienen familiares con Alzheimer, para darle algún alivio, un respiro. ¿Algún teléfono antes de despedirnos? En el caso de nosotros, la Oficina del Procurador del Paciente, pues exhortamos a que también el cuidador conozca los derechos y las responsabilidades del paciente. Son nueve derechos y quince responsabilidades, y ahí es un factor importante el que ayude, ¿verdad?, a ese paciente a tener esas responsabilidades, ¿verdad?, a cubrirla. Y él mismo va a ser paciente en algún momento. Así que es importante, el 1-800-981-0031. Gracias, muchísimas gracias. 787-721-6121. Es importante que el cuidador se dé permiso para cuidarse a sí mismo y para buscar ayuda. Muchísimas gracias por la información muy valiosa.